Bueno, bueno chicos, como os he dicho antes, aquí tenemos el tercer DCP relámpago y he tenido muchísimos problemas para conseguir hacer este SBC, lo siento mucho chicos no he podido hacer un SBC que no tenga lealtad, es imposible lo he intentado todo para traeros un SBC que no tenga lealtad, no haga falta pero es que sinceramente no se puede chicos, he intentado todo, lo siento pero os dejo por aquí un ejemplo que podéis hacer simplemente tiene lealtad con Dogvia y quien más, creo que ninguno más, con Dogvia bueno y este, Thiago Méndez y en Don Belé lo he cambiado de MCASD que vale bastante pasta entonces, sinceramente no creo que salga rentable porque vale unas 15.000 monedas, está carísimo de los jugadores no os lo recomiendo, pero por aquí os dejo el SBC y a ver si os sirve, por los comentarios si os ha servido simplemente si hacéis la lealtad tendréis 11 más de química yo creo que no hace ni falta poner a Don Belé de dentro centro y espero que os haya gustado y os haya servido esta plantilla lo siento por a los que no puedan hacer lo de la lealtad pero vamos a abrir el sobre y a ver que toca no creo que salga rentable porque ya he dicho como antes que no sale rentable esto, sinceramente lo estoy haciendo por vosotros pero bueno, vamos a abrir el sobre y a ver que sale no es caminante porque es que estoy gafadísimo chicos no me toca nada y a ver, y como no, el Kagawa este es muy pesado ¿a quién le cae bien un Kagawa? es que nadie le cae bien madre mía, que puta mierda de sobre bueno chicos espero que os haya gustado suscribiros para no perderos ni un vídeo de SBCs que cada hora os subiré al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chavales adiós